Grupo Cero Televisión 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 ¡Gracias! 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 Gracias, amigos. Bienvenidos al espectáculo Poesía y Flamenco desde el Teatrillo Grupo Cero. Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro con la poesía, el tango y el flamenco. Hoy tenemos con nosotros a los poetas despiertos, los artistas más en acción que hay, a la guitarra, Kepa Río. ¡Aplausos! Miguel Oscar Menaza, que hoy no está con nosotros porque está enfermo, pero está con nosotros aún estando enfermo, porque todas las letras que van a escuchar son de este gran poeta, nuestro maestro, nuestro capitán, que dirige este espectáculo. Tenemos por nosotros también a la mariquesa del tango, directamente el tango desde Andalucía, Elena Trujillo. ¡Julián, vuelve, Julián, vuelve, es el primerero, Julián! La voz melódica del Grupo Cero, con esas letras tan maravillosas de Miguel Oscar Menaza, y esas músicas que ella improvisa con su voz, Cruz González. La novia de Buenos Aires, Norma Menaza, con sus tangos, y también la lectura de poemas. ¡Olé, que los tienen aquí todos a todos! ¡Y nuestra espectadora más especial, nuestra querida amiga, Amelia Díez! ¡Bravo! ¡Cualquier vida te arranca, tú eres! ¡Ya, ya, 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 ya. Y servidora, Virginia Valdominos, el ángel gitano, al baile flamenco. Y cantando poemas de Miguel Oscar Menaza. ¡Pasa, nunca olvides que te guste cuando tomes una canción, el bailecito! ¡Aiu, no lo sé, ya, 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 ya. ¡Ale! 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 ¡Gracias! 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 a continuación un poema leído por Norma Menaza este poema se baila y se canta se llama no fue París fue Buenos Aires no fue París fue Buenos Aires que me vio nacer por eso no me asuste el movimiento soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies, la cintura de plata que se quiebra al compás el hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar, la percanta aburrida que cabalgando y el taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola amar la soledad y el borracho sediento que bebe sin parar recordando a su madre esa novia infernal y se emborracha y piensa que todo le da igual y las manos le tiemblan de tanta impunidad y desgarra su vientre y quisiera olvidar y olvida más no el nombre de quien lo matará soy del tango los perros ecuménicos los perros que presencian el crimen pasional que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal una daga de miedo se clavó en su garganta una daga de celos la condenó a morir un hombre enamorado de otro hombre una daga de horror que sin amarla la mató y después soy del tango el amigo del alma que no llega a las doce ahí donde lo esperan que te bate la justa cuando la justa duele que no comparte nunca contigo el ganador soy del tango el payaso de la noche de reyes el que mató a su amada por verla sonreír con un hombre en los brazos con las piernas abiertas amante enloquecido del puñal la mató sin razón y también soy del tango el obrero que roba pensando en sus hijos un cacho de pan soy del tango la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar este es el sur de Europa besos y cosas el de Miguel O' Carmenanza el poema que leí bueno ya les dije no fue París fue Buenos Aires ¿puedo cantar ya? claro ¿te pones un poco más aquí que ir? gracias hola hola Gracias, señora. Gracias. Gracias. Entonces... Pero fue París. Ahí está. Ah, vas a cantar el poema. Voy a cantar el poema que acaba de recitar Norman. Esa escritura no fue París. No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para beberla bailar. La percanta aburrida que se mueve al arrastrar la percanta aburrida que cabalgando un taco de billar. Sueña que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. No fue París, fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer. Por eso no fue París, por eso no me asusta el movimiento. Y el borracho sediento que bebe sin parar, recordando a su madre esa nobría infernal. Y se emborracha y piensa que todo le da igual, y las manos le tiemblan de tanta impunidad. Y desgarra su vientre y quisiera olvidar, y olvida más no el nombre de quien lo matará. Soy del tango los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional. Que cual tontos o locos, le ladran a la luna, cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. No fue París, fue Buenos Aires, que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y después soy del tango el amigo del alma, que no llega a las doce, hay donde lo esperas. Que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango el payaso de la noche de reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas, amante enloquecido del puñal, la mató sin razón. No fue París, fue Buenos Aires, que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y también soy del tango el obrero que roba, pensando en sus hijos un cacho de pan. Soy del tango la noche, encerrada entre reyes, que el farol de la esquina ya no quiso alumbrar. No fue París, fue Buenos Aires, que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Bravo. Gracias. Canto otra vez. Canto... Canto... Por ejemplo, Estoy contento de tanto haber amado. Por la de... ¿Sí? Por la de Llegó a la poesía y me dijo. Un sí o bien, un no. No, ahí está, estoy contento de tanto haber amado. Estoy con... Estoy contento de tanto haber amado, de tanto haber llegado al confín de los besos. Contento de habernos abrazado por las noches envueltos en los vapores del silencio. Al vivir lo curioso de la carne y el fuego, la esplendida y loca pasión de las palabras. Contento de levantarme una mañana con las pupilas húmedas manchadas por amor. Fue un siglo de locura, crecimos en todas direcciones, odio y amor se agigantaron. La tristeza, la pobreza, llegó hasta la riqueza, la necedad y la bella locura, poblaron monasterios. Las enfermedades que produjo el amor, llegaron hasta el alma, poblando los silencios. En su afán de morir el hombre inventó virus, que atacan con fervor el pensamiento. Después hay que decirlo en el corazón de la música, este siglo se rompió la guitarra. El violín de las guerras fue el lamento que, volando hacia los cielos, alcanzaba el dolor. La trompeta fue a unido y el áudido fue canto, hasta el hombre mataba alguna, hasta el saxo bramaba alguna piedad. Hubo tambores de locura, este siglo que explotaba, sonando como esferas de luz. Aplausos Y ahora os dejamos con... Cruz González Cruz González Cruz González Cruz González Cruz González Hola, buenas tardes Hola, hola Hola, ¿qué tal? Voy a cantar La vejez me pisa los talones Muy bien Del libro, del poema de los 81 años La vejez me pisa los talones Pero no pienso mirar atrás Aunque me reclamen amores pasados Oh, muertos queridos Para conversar Mirando siempre adelante La vejez casi no existe Y las flores en silencio Muestran toda su belleza Y las flores en silencio Muestran toda su belleza No alcanzaremos la inmortalidad Por otra parte inhumana Pero llegar a los 100 años No costará Casi nada Pero llegar a los 100 años No costará Casi nada Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a ratos Y si se me permitiera Yo seguiré caminando Escribiendo algunos versos Y haciendo el amor a ratos ¡Bravo! 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 ¿En gran? Sí Seguimos con Miguelos Carmenasa No dore mi fa No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Y no me interesa Si alguien habla mal Luego mediodía Me siento a comer A mi lado ella Se sienta también Nos miramos el cuerpo Nos besamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir yo no quiero Solo quiero sus labios Besar y besos Besar y besar Besar y besar No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Y no me interesa Si alguien habla mal ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra! ¡Lo he pedido al público! ¡Más alegre, más alegre! ¡Erótica! ¡Algo erótico! ¡Sí! ¡Ale frío! ¡Una que contemos! ¡Una que trabaja en el montador! ¡La bala! ¡La bala! Lo que tú quieras Pero... ¿Cuál es elótica? No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo tenía Ya le digo 73 pirulos Y ella una joven mujer De solo 53 Un día Subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil y competitiva Comencé a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Entre azorca y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo En la prisión 33 Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le dio un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se atarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía labor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me protecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos Mi sexo Mi pensamiento Mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer De mi lejanía Arremeto contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Arremeto contra el viento Bueno, va a bailar el viento Sí Bueno, si quiere Bueno, creo que Que lloremos Bueno, muchas gracias ¿Qué pasa? La cigila está ahí Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Gracias! 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 A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer el verdadero juego, era foral. A veces voral era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad, como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. ¡Libertad! ¡Inútil libertad! ¡Ay, ay, 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 ay! Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Muertos, yo los miraba entontecidos. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas, como nunca nadie me había visto. Y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. ¡Ay, ay, ay, ay! La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! 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 Va, eso esmeis! A ver, sí. A ver, sí. Un beso. Eso. Vamos a ver. Yo, wm. Después de cumplir setenta, la gente me convenció, que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor me daban de comer verdura fresca la carne estaba prohibida como en la religión olvidarás los postres dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós camino de mi casa tuve miedo de mi amor solo sentía donde había comida amor solo sentía donde había comida de mi sexo nadie habló ni el médico ni mi familia porque los pobres creían que a mi edad sexo no había porque los pobres creían que a mi edad sexo no había para liberarme de tanta crueldad comencé por comer dulce de leche y así pude llegar a los setenta y cinco que había en el año y así pude pero para llegar a los 71 claro está para llegar a los y nos acompaña, y nos acompaña a sus dos amigos, como la neige que nos hemos visto tomber y nos acompaña, y nos acompaña nos dormizamos con nosotros, como la tele ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam 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 pam! De legendarios jardins nos attendent Para étancher la soif De pequeños toiles jaillir de nuestras manos Y glirnos silenciosamente en la vida ¡Pam pam 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 La, la lumière des étoiles est insuffisante, Nous cherchons le soleil, Notre destino est la parole. Pa 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 Paa Muchas gracias. Muchas gracias. Partigen Möglichkeiten... La poema de Miguel Oscar Mena se traduye en francés por nuestra amiga Claire de Lupin. Y para terminar esta pequeña muestra antes del concierto de las ocho, vamos a cantar un tango. ¡Olé! Y en esa calle el estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. ¿De qué importa el después? Toda mi vida es el ayer que se retiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado, como un pájaro sin luz. ¿Qué habrán hecho mis manos? ¿Qué habrán hecho para dejarme en el pecho? Tanto dolor, dolor de vieja arboleda, Conción de espinos. Conción de espinas, con pedazo de vida, me alojo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, Y al fin andar sin pensamientos Perfume del aronjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Recuerde que importa el después Toda mi vida es el ayer Que se detiene el pasado La eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz La sala del ensayo Apá ¿Verdad? 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 Esto estaba dedicada a todas las mujeres Que sufren maltrato familiar Un poema de Miguel Oscar Merasa Cuando una mujer Cumple con el gobierno Cuando una mujer Cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te hace caso jamás Porque él castiga a su hembra Y nadie le dice no Nadie le dice no Nadie le dice no Nadie le dice no Y ahora quedó fichada Para la policía Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero Hasta el banquero Me mira mal Y los vecinos Y la policía Ya no me quieren ni cuidar No me quieren ni cuidar Y luego algún policía O el asistente social O un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre engañado De esa manera tan fin Se dirige a la cantina Y mientras bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero y el juez El pobre hombre les cuenta Que esta vez no fallará La tomaré del pescuezo Hasta poner la violeta Y con un fierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré en pedacitos Y al colgarla del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Que de nada servirá ¡Bravo! 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 ¿Sí? ¿Sí? Esta vez la soñaste mucho, ¿Qué chicas? Es muy fuerte Es fuerte Es fuerte Es fuerte, claro Verdadera ¿Y ahora qué la hacemos? ¿Sueño y el amo? Vale ¿Me entiendes? Sí, me loco ¿Tienes que hay dos? Sí Sí, qué fuerte es esa, ¿no? Yo me he desmayado Directamente Tenemos otra de maltrato Pero ya la cantamos el próximo día Porque no seguirá paseo Bueno, ahora una canción que se titula Sueño y el amo El clásico Eso Viva la poesía Que es la verdadera historia de los pueblos La 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 Sueño y el amo Brutal de mi conciencia Me condena a morir Así de simple y vertiginoso es mi trabajo Cuando muero Hoy no tengo deseos de tener Soy el amo El amo Palabra entre palabras Después despierto y miro Mis manos y otras manos Y es todo tan carnal Tan mío cuando toco Magnífica soledad Todo es mi cuerpo Entre las sombras Rejuvenecen los rostros Olvidados Llenos de lejanía Y gris Cierro los ojos Para no ver tan pálidas las rosas Vuelvo a soñar Vuelvo a soñar ¡Vuelvo a soñar! ¡Ole, soñar! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Ya, ¿cuándo? ¿Eh? ¿Nada más? Canta, canta ¿Una más? ¿Nada más? Una más, hace falta ¿Cuál? Habla del disco, del segundo, ¿no? ¿Del disco? El segundo, quiero decir ¿Del segundo? De nuevo De... El próximo Reciéndome, ¿fui dando cuenta? Venga Es para el segundo disco Está en preparación Cejilla al dos Que se vaya preparando la marquesa, ¿no? No ¿Lo vas a cantar hoy? No ¿Lo vas a hacer concierto tuyo? ¡Oh! 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 No, 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 me siento bien ¡Oh! Bueno, puedes bailar ¡Oh! ¡Oh! Que se está preparando para el próximo sábado ¡Ah! Que tenemos actuación estelar Camargo de Pasión Les esperamos a todos en el auditorio de Camargo de Esteluelas El próximo sábado a las 18.30 Y aquí podrán ver a la Marques Eso es La... La-i-lo Allah-i-lo La-i-lo 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 Creciéndome fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida Algunas horas de mi vida por algunas palabras Estas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor, amar el amor, ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor de despeñarse Por el desfiladero de las sombras Cada vez que lo amado deje de soñar Y el amor con tanta locura trae el movimiento de los astros Soles quietos enamorados de bailar luna, luna, luna ciegas Bailando por la obligación del amor Después aún entregando otras horas de mi vida Ingresar en el cosmos Los soles quietos grillaban a sube Alrededor de otras cadenas La luz era sólo el reflejo De su búsqueda, de su búsqueda La luz era sólo el reflejo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Obe, obe! ¿Norma? ¿Norma? Un poema Sí Estoy enamorado Estoy enamorado de mí mismo y del mundo en menor grado Ya que la verdad nos dice que el mundo viene cojeando Estoy enamorado de mí mismo y de la flor en menor grado Ya que aunque bella y distinta Marchita muere en mis manos Estoy enamorado de mí mismo Y del señor Prezi en menor grado Ya que políticamente ha meado fuera del tarro Estoy enamorado de mí mismo Y de mi amada en menor grado Ya que mis versos le han dado vida Y ella, la pobre, ama mis labios ¡Bravo! ¡Otro, otro, otro! ¡Bravo! Hay momentos donde no se puede más Hay momentos donde no se puede más Hay días donde la vida es inalcanzable Donde el dolor produce pensamientos de una muerte lejana aquí, conmigo El futuro me llama con su voz de delirio Acorta las distancias Se posa levemente en mis cansados músculos Cierra mis ojos Levanta la tapa de mis sesos Y todo es gris Hay días donde no alcanzan las palabras Ni los recuerdos juveniles llenos de amor Esos días secos, retorcidos, sin lágrimas Donde el dolor es tanto Que no hay dolor Amada, amada mía Ayúdame a esconder estas páginas blancas Para que nadie sepa Para que nunca nadie conozca Este dolor Hubo una tarde Un día En que no pude escribir ¡Bravo! Hacemos el baile final Hacemos el baile final Sí, es la hora El baile final La conga, ¿no? La conga, venga ¿Se animáis a bailar la conga? Conga Suena ¿Se animáis a bailar la conga? Hacemos el baile final Hacemos el baile final De la conga, venga Sí, es la hora Sancelar ¡No! 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 Si, no! ¡No! ¡No! No! 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 ¡No! No! No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias amigos. Gracias.